hola qué tal esto es el mundo hoy hoy vinimos con una noticia que está arrasando y está dejando comodadamente a todo el mundo y es que romeo santo ha hablado y ha dicho muchas cosas sobre lo que es sobre la causa que le ha pasado a mi papi mejor conocido como la vía de ti te ha comunicado con la esposa de david ortiz con su padre no no he hablado con su familia nuestras celebridades dominicanas que tengan un poquito más de precaución porque mi papi es un tipo tan tan chévere tan culta humanitario que su corazón vive en el pueblo y mi consejito a él y a otros es que tengan un poquito más de precaución a las personas que nos están viendo no solamente a la república dominicana a toda latinoamérica a todos los que sentimos por personas como david ortiz y como mi propia figura que tengamos tiempo para reflexionar este es una persona que ha salvado muchas vidas que ha ayudado a mucha gente y que no se merece eso no hay tiempo ni espacio ni lugar ni consecuencia ninguna para hacerle algo a un ser humano así de cualquier parte del mundo pero nosotros los latinos que queremos un porvenir mejor para nuestros familiares no debemos herir a las personas que nos sirven como como modelo y david es una de esas personas que nos sirve como modelo y nos sirve de inspiración todos los días debemos reflexionar y entender que hay hay códigos que no se rompen y todo el que está ahí abajo que quiere progresar en este día quiere ver personas como david como yo que somos historias de final feliz no para ver una persona como david ahora mismo postrado en una cama porque alguien un cobarde quiso hacer eso con david a toda latinoamérica todo el que nos ve a todo el que es habla hispana que recibe este mensaje de mi parte y de parte de todos los peloteros que sentimos no solamente por david sino por cada ser humano que está allá afuera muchísimas gracias todavía se nota él es el sindicado como el que conducía la motocicleta pero no es el gatillero como en principio se informó a la ciudadanía ya que la policía nacional rectificó se han dado cuenta de que mi hijo no es culpa de nada de lo que están acusando usted ha logrado hablar con él no he podido hablar con él porque yo vi un titulado en el celular que salió que el motorista que agarrado no fue el que no sé o sea que él no fue el que se dedicaba a su hijo el motorista es lo que es el motorista a lo mejor hizo ese servicio indebido había estado involucrado en otras acciones de ese tipo si no de acuerdo a la policía tiene ficha por drogas a su hijo a eso por una vez